¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal y acabo de llegar a casa justamente para grabar este vídeo que como ya sabéis y como ya comenté en su momento en el canal, un nuevo evento que llegará para esta temporada Demon Veil que estará relacionado con esta nueva operadora que hemos tenido para esta temporada 1 de este año 7 Azami, básicamente lo que consiste que es que vamos a tener como diferentes kunais que cada uno va a hacer una cosa diferente, pero igualmente si queréis ver el principio en lo que se basa este evento como tal, os recomiendo que os vayáis al vídeo que subí hace unos meses y que también os quedéis en este porque en este vamos a ver un poco de gameplay lo que será este evento en el futuro y que como digo saldrá para esta temporada Demon Veil, así que nada, vamos a ver un poquito de gameplay también hay como, no tenemos a todos los personajes para utilizar, en este caso se ha pillado a un personaje que es como Twitch, pero diría que hay alrededor de unos 4 o 5 operadores para elegir y como digo pues tenemos diferentes tipos de kunais que cada uno pues hace una cosa diferente, por lo que parece ser del tema del armamento principalmente yo creo que se va a llevar escopeta, pero la brilla del evento, la brilla de este modo, la brilla de todo esto yo creo que van a ser los kunais que como digo pues pueden hacer cosas diferentes como esta que es como una granada de impacto muy pero que muy guapa que bueno, en cuanto entra en contacto con lo que es el pavo pues lo mata directamente ¿no? entonces la verdad que está bastante bastante curioso esta sería la animación final cuando ganas la partida que está bastante bastante guapa y como digo este evento está relacionado con Azami ¿vale? con su habilidad pero con personajes que no son Azami y como lo he dicho antes 4 o 5 operadores que vamos a ver a continuación con diferentes iconos y demás son como los personajes que tenemos a día de hoy como puede ser Twitch como puede ser Fuce, Capitao pero están como convertidos si os fijáis aquí Twitch es como que está como convertida ¿no? la verdad que está muy pero que muy guapa como arma principal pues tiene 3 tipos de escopeta la Spaz de Valkyria y demás la escopeta de los As de Smoke, Sledge, Mute y demás y la escopeta de los FBI como secundaria tiene la Super Shorty y la Valid que es básicamente pues la pistola escopeta de los italianos y como gadget como utilidad tiene los diferentes tipos de kunai como digo solamente puede utilizar un tipo de kunai ¿vale? puedes elegir en este caso entre dos la verdad que está bastante bastante interesante a ver si se pone otro personaje fijaos este es como Fuce ¿no? tienen el mismo el mismo armamento todos si os fijáis este tiene un diferente kunai que Twitch Twitch tiene dos tipos de kunai que este no tiene así que la verdad que está bastante bastante curioso tío veremos a ver veremos a ver lo que hacen ¿no? veremos a ver lo que hacen en este caso tenemos a Twitch quiero ver todos los personajes tenemos a Fuce diría este es Fuce 100% diría que es Fuce por el icono más que nada ¿eh? si es Fuce yo creo luego tenemos a Capitao aquí lo tenemos super guapo con los dos mismos kunais que tiene Twitch luego tenemos otra vez a Twitch esta me recuerdo a Twitch otra vez que cojones es como Twitch otra vez ¿no? tipo con los dos mismos kunais y todo claro y aquí tenemos a Osa que guapa Osa ¿eh? como mola Osa ¿eh? bueno pues tenemos como tal cuatro tipos de kunai tenemos el kunai que es de humo tenemos el kunai que es de fuego tenemos el kunai que es como una granada de impacto y tenemos otro kunai que es como una granada de gas ¿no? como digo esto lo vamos a ver en este vídeo también lo vimos en el vídeo que os he comentado antes para que también pues yo que sé si queréis tener un poco más de información sobre el evento como va a ser y demás lo tenéis en el vídeo que hice hace unas semanas o un mes incluso porque esto ya pues se sabe desde hace bastante bastante tiempo y se filtró desde hace bastante tiempo y la verdad que está bastante bastante guapo quiero ver las descripciones esto sí esto es este es como una granada de impacto ¿no? tipo es como una granada de impacto a lo mejor bueno como esto son filtraciones y esto son pues cosas sacadas de los archivos del juego pues a lo mejor no está terminado así que no os fijéis mucho tampoco en lo que son las descripciones lógicamente por ejemplo el que tiene 99 kunais eso muy posiblemente sea mentira de hecho es que tiene 4 y ese tipo de cosas quiero ver que hace este kunai este kunai lo que va a hacer va a ser que va a derramar por así decirlo fuego como hace capitá o como hace Goyo ¿no? entonces la verdad que está bastante guapo ese kunai que le ha lanzado al enemigo es como una granada de impacto y este es como el fuego que guapo tío mola la verdad suelta como un humo rojo ¿no? que guapo tío va a molar mucho este evento va a molar mucho este evento yo sinceramente ah mira en defensa gente uy en defensa vamos a ver los personajes que hay en defensa en defensa tenemos a este no sé quién es este puede ser Kazkan puede ser Tachanka incluso porque es de los Spectras luego tenemos a Rook lo más seguro Rookodok bonito luego tenemos a Bandit que guapos que guapos están los iconos no tiene ningún tipo de sentido luego tenemos a Maestro que guapo como están los iconos hechos y como están como los personajes como convertidos tío y luego tenemos a Thor que no está terminado lo que es su icono y tal supongo que tendrá su icono también personalizado como es esto entonces la verdad que bastante bastante guay mira no hay mucho más tío pues me hubiese gustado que hubiese un poco más de de pues bueno de gameplay como tal pero bueno lo que nos deja ver es que vamos a poder utilizar un armamento de escopetas tanto de arma principal como de arma secundaria de lo que es habilidad lo que va a ser el evento son los diferentes tipos de Kunae que hemos visto cuatro uno que es como una granada de impacto otro que es como el fuego decapitado otro que es como una granada de humo esto lo sé por el momento que bueno por el día que hice el vídeo y demás y otro que es como una granada de gas no la verdad que el de la granada de impacto está bastante bastante cheto no sé cómo va a acabar funcionando esto pero sinceramente está bastante bastante guapo la animación mola muchísimo hemos visto que hay un total de twitch hemos visto a twitch hemos visto a osa hemos visto otra vez a twitch hemos visto como dos twitch en ataque lo hemos visto creo que un total de cuatro o cinco personajes vamos a verlo ahora en defensa más de lo mismo así que la verdad que bastante bastante interesante ¿no? ¿cuántos personajes hay? si tenemos cinco personajes así que bueno la verdad que cada uno con su icono personalizado mola mola la verdad que mola bastante dejadme abajo en los comentarios que creéis que va a acabar que va a acabar siendo este evento por supuesto quedan muchísimas cosas por terminar esto es simplemente una filtración algo sacado de los archivos del juego que va a acabar llegando al juego de más pero lógicamente pues no está terminado del todo así que dejadme abajo en los comentarios que os parece lo que habéis visto que pensáis que va a ser si os mola la idea o no veremos a verlo de las escopetas yo espero que las escopetas no estén rotas en este evento y que lo principal pues sea lógicamente lo que es que es pues los diferentes tipos de kunai azami la habilidad de azami que no protagonice el evento lo que son las escopetas las armas secundarias sino que lo protagonice lo que es la habilidad yo creo que eso sería lo más interesante lo más guapo la verdad pero bueno lo que os digo la verdad que he pintado bastante bien principalmente a mi lo que más me gusta que es por lo que se va a hacer este evento es por los diferentes tipos de kunai como digo espero que las escopetas pues tampoco estén demasiado rotas que la gente no abuse de ellas yo sinceramente aunque no lo he visto terminado prefiero incluso prefiero que sea solo que nos peguemos a kunais antes que con escopetas la verdad pero bueno igualmente chavales yo me quedo con lo que he visto me gusta y quiero que vosotros abajo en los comentarios me digáis también que os ha parecido así que nada un placer como siempre la exugresión se agradece y nos vemos en la próxima chao chao adiós adiós